Estamos terminando, concluyendo el tema matrimonio o unión. Tú hablabas del divorcio ahora en este... Sí, estamos hablando para platanar un poco el tema, las estadísticas en República Dominicana son muy elevadas de divorcio, pero también de matrimonios. ¿Qué está pasando aquí? Mira, debemos repensar como la educación, en sentido general, y en ella la educación afectiva. Hay una incapacidad en crecer junto a otro, respetarle, aceptarle tal como es, abrirse y crear intimidad. Uno habla de todas las cosas, los dominicanos hablamos de todo, pero no de nosotros. Y una pareja necesita abrirse y conocerse para construir un nosotros, que es esencial para poder estar juntos siempre. Cuando esos hijos se van, cuando el trabajo cesa, vamos a quedar nosotros. Entonces, en este país hay que repensar la educación de nuevo, para hacernos seres más sensibles, más abiertos, más respetuosos, más pendientes del otro, como tal, no de lo que él me representa. Entonces, es una revolución que hay que hacer a partir del corazón, porque mucha gente, es la mente que está utilizando para una decisión que es de por vida, y la mente reserva miedo y tiene recuerdos. Esto es una decisión de coraje, y vamos a trabajar a partir de ese coraje y esa decisión que tomamos de corazón. Y un sí o no, ¿es preferible primero unión libre y luego entonces formalizar este matrimonio, o no vamos de una vez al matrimonio? Según su experiencia. Es que eso tiene otra opción, que es el tiempo de preparación en una relación. No tiene que ser unión libre, es un tiempo para conocerlo y ponernos de acuerdo a ver si esos proyectos nuestros dan un tercer proyecto que sea interesante. No hay que juntarse a hacer pruebas, lo que hay que hacer es el tiempo de conocimiento, no como pruebas, sino conocimiento. Aparte legal. Mi conclusión es elegir la decisión con amor y con un proyecto de planificación bajo el brazo. Sin eso, la familia puede tener poca dificultad. Aún el matrimonio sea legal, se cumplen los contratos de que cuando nos separemos, tú te llevas el 50, yo te llevo el 50. A veces los abogados se llevan algo. Muchísimas gracias.